No puedo verte triste porque me matas Tu carita de pena mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tu derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tu entristeces No quiero que la duda llegue a llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman después de muertos amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tu mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Si tu mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Me muerdo los labios para no llamarte Me queman tus besos Me queman tus besos Me sigue tu voz Pensando que hay otro que pueda besarte Se llena mi pecho de rabia y rencor Prendida en la fiebre brutal de mi sangre Te llevo muy dentro, muy dentro de mí Te niego, te busco, te odio y te quiero Y tengo en el pecho un infierno por ti Te odio y te quiero Porque a ti te debo Mis horas amargas, mis horas de miel Te odio y te quiero Fuiste el milagro, la espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas de mi corazón No quiero nombrarte Y busco en las copas El vino de olvido que nunca se da Pensando arrancarte Busco en otras bocas El fuego que borre Tu beso inmortal Y todo es inútil Ni copas ni besos Pueden separarte Separarte de mí Te llevo en mi sangre Te odio y te quiero Y tengo en el pecho Y un infierno por ti Te odio y te quiero Porque a ti te debo Mis horas amargas, mis horas de miel Te odio y te quiero Fuiste el milagro Fuiste el milagro, la espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas De mi corazón No sé por qué No sé por qué Me enamoré de ti Sin conocerte siquiera Sin saber lo que eras Oh, fue tu voz Tu dulce voz Que tantas veces soy En expresivas palabras de amor Palabras que aún viven en mi frenesí Más hoy sé que has jugado conmigo Satisfecha quizás ya estarás Ríete nomás, ríete digo Pero no olvides que algún día supirás Cuando la vida te trate indiferente Y mires tardiamente lo que ya no tendrás Arrepentida buscarás alivio a tu alma Y entre lágrimas amargas Sola y triste llorarás No sé por qué No sé por qué Me enamoré de ti Sin conocerte siquiera Sin saber lo que eras Oh, fue tu voz Tu dulce voz Que tantas veces soy En expresivas palabras de amor Palabras que aún viven en mi frenesí Más hoy sé que has jugado conmigo Satisfecha quizás ya estarás Satisfecha quizás ya estarás Más hoy sé que has jugado conmigo Lo que tú quieres Lo que tú quieres es divorciarte De mi cariño Te vas con otro Porque pretendes vivir mejor Porque soy pobre Te convencieron que me dejaras Tendrás con otro Lo que tú quieras Menos amor En la capilla Curaste amarme Toda la vida El Señor cura Representando La ley de Dios Dio la sentencia de estar unidos Hasta la muerte Y ahora te atreves A proponerme Tu separación Te puedes ir Te puedes ir A donde quieras Con quien tú quieras Te puedes ir Pero el divorcio Porque es pecado No te lo doy En la capilla Curaste amarme Curaste amarme Toda la vida Toda la vida Te puedes ir Y ahora te atreves Y ahora te atreves A proponerme Y ahora te atreves Y ahora te atreves Y ahora te atreves Te puedes ir Pero el divorcio Porque es pecado No te lo doy Esta noche Tengo ganas De buscarla De borrar Lo que ha pasado Y perdonarla Ya no me importa El que dirán Ni de las cosas Que hablarán Toda la gente Siempre habla Yo no pienso Más que en ella Toda hora Es terrible Esta pasión Deboradora Y ella siempre Sin saber Sin siquiera sospechar Mi deseo De volver Que me has dado Vida mía Y ando triste Noche y día Rondando siempre Tu esquina Mirando siempre Tu casa Y esta pasión Que lastima Y este dolor Que no pasa Hasta cuando Hasta cuando iré Sufriendo El tormento De tu amor Este pobre corazón Que no lo olvida Me la nombra Me la nombra Con los labios De su herida Y aun dando Más Su sinsabor La mariposa Del dolor Cruza en la noche De mi vida Compañero Compañero Y la nombra Mirando siempre Tu casa Y esta pasión Que lastima Y este dolor Que no pasa Hasta cuando iré Sufriendo El tormento De tu amor De tu amor Vivo solo Sin poderte olvidar Ni un momento Nomás Vivo pobre de amor En espera de quien No me da una ilusión Miro el tiempo pasar Y el invierno llegar Todo menos a ti Si otro amor Me viniera a llamar No lo quiero Ni oír Otra noche Esperé Otra noche Sin ti Aumento mi dolor De cigarro De cigarro De cigarro en cigarro Cenizas y humos En mi corazón Vivo solo Vivo solo sin ti Sin poderte olvidar Sin poderte olvidar Ni un momento No me da una ilusión No me da una ilusión No me da una ilusión Ni hoy Hoy Vivo solo sin ti Sin poderte olvidar ni un momento nomás vivo pobre de amor en espera de quien no me da una ilusión miro al tiempo pasar y el invierno llegar todo menos a ti si otro amor me viniera a llamar no lo quiero ni oír no lo quiero ni oír nocturno deselaje deslumbrante tu encanto rememoro a cada instante un romance de un momento en que viviera con el alma iluminada descubriendo en tu mirada un amor que nadie tuvo para mí aunque así hago el destino dividió nuestro camino y angustiado para siempre te perdí fatalidad signo cruel en mi rodar se llevó el más valioso coyer que tu quererme brindó el calor permanente de un cariño que ha habido como un niño de ti tanto esperé porque te fuiste mujer como un sueño fugaz dejando en todo mi ser una ansiedad pertinaz ahora espero en las noches tu regreso al sitio donde un beso fue chispa de mi fe estrella fugitiva de mi anhelo te llevas por desconocido cielo detente no me robes la alegría sin tu influjo luminoso mi existencia es un destrozo oh gitana son tus ojos mi guión no te apartes del camino bella luz que me iluminas oh gitana mi nocturno de pasión fatalidad signo cruel que en mi rodar se llevó el más valioso coyer que tu quererme brindó el calor permanente de un cariño que ha habido como un niño de ti tanto esperé porque te fuiste mujer como un sueño fugaz dejando en todo mi ser una ansiedad pertinaz ahora espero en las noches tu regreso al sitio donde un beso fue chispa de mi fe que te fuiste mujer El día que me olvides, alma mía, yo sé que existirás en mi penar. Al verme solo triste y olvidado, mi vida la haría arrancar, mi vida la haría arrancar. Hay cosas que se reciben con resignación, hay golpes que el destino da sin compasión. Pero cuando se pierde un cariño, no hay nadie que calme ese dolor, no hay nadie que calme ese dolor. Fuiste tú todo mi ser, mi amor todo te entregué, y el amor que te profesó es el más puro mujer. Si los lazos que nos unen, se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Si los lazos que nos unen, se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. El día que me olvides, alma mía, yo sé que existirás en mi penar. Al verme solo triste y olvidado, mi vida la haría arrancar, mi vida la haría arrancar. Hay cosas que se reciben con resignación, hay golpes que el destino da sin compasión. Pero cuando se pierde un cariño, no hay nadie que calme ese dolor, no hay nadie que calme ese dolor. Fuiste tú todo mi ser, mi amor todo te entregué, y el amor que te profesó es el más puro mujer. Si los lazos que nos unen, se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Si los lazos que nos unen, se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. ¿Por qué me dejas con el alma entristecida? Si los lazos que nos unen, se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Si los lazos que nos unen, se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. El sacrificio del amor es el olvido. No sacrificio del amor, no sacrificio del amor, no sacrificio del amor, no sacrificio del amor, no sacrificio en sus garras mi querer. Si tú te llevas lo mejor de mi vida, la humedad de tus besos va en mi ser. ¿Por qué me dejas con el alma entristecida? ¿Por qué me dejas, ángel mío, si yo te quiero? El sacrificio del amor, el sacrificio del amor es el olvido. No sacrificio del amor, no sacrificio del amor, no sacrificio del amor, no sacrificio en sus garras mi querer. Si tú te llevas lo mejor de mi vida, la humedad de tus besos va en mi ser. No sacrificio del amor, no sacrificio del amor, no sacrificio en sus garras mi ser. No sacrificio del amor, no sacrificio del amor, no sacrificio del amor, no sacrificio en sus garras mi ser. No sacrificio del amor, no sacrificio del amor, no sacrificio del amor, no sacrificio en sus garras mi ser. No sacrificio del amor, no sacrificio del amor, no sacrificio del amor, no sacrificio en sus garras mi ser. No sacrificio del amor, no sacrificio en sus garras mi ser. No sacrificio del amor, no sacrificio en sus garras mi ser. No sacrificio del amor, no sacrificio en sus garras mi ser. Y en la penumbra vaga de la pequeña alcoba Donde una tibia tarde me acariciaste toda Te buscarán mis brazos, te besarán mi boca Y aspirar en el aire aquel olor a rosas Cuando tú te hayas ido me envolverá en la sombra Te buscarán mis brazos, te besarán mi boca Y aspirar en el aire aquel olor a rosas Cuando tú te hayas ido me envolverá en la sombra Y aspirar en el aire aquel olor a rosas Cuando no tengo ya nada que hacer Me paro en una esquina mirando por doquier Mirando cómo pasan las chiquillas bonitas Luciendo su figura de rollo en tu par de Mirando cómo pasan las chiquillas bonitas Luciendo su figura de rollo en tu par de Apresuraditas, muy bien vestiditas Van pasando por las calles diciendo Bonitos cos que le pasaste Apresuraditas, muy bien vestiditas Van pasando por las calles diciendo Bonitos cos que le pasaste Chaparras lindas se miran por dos tiempos Fueras morenas que son ricas también Que tienen sabrosura y no saben de traición Que entregan sus amores con alma y corazón Que tienen sabrosura y no saben de traición Que entregan sus amores con alma y corazón Apresuraditas, muy bien vestiditas Van pasando por las calles diciendo Bonitos cos que le pasaste Apresuraditas, muy bien vestiditas Van pasando por las calles diciendo Bonitos cos que le pasaste México tiene una cosa que no sé Que el que llega de pronto no se quiere volver Será porque le dieron a tomar el tequilo Será el taboso pulque que lo hace renacer Será porque le dieron a tomar el tequilo Será el taboso pulque que lo hace renacer ¡Ay mexicanita! ¡Ay mexicanita! ¡Ay dame tu calor! Yo te juro por la virgen que si me quieres pronto te llevo al ecuador ¡Ay mexicanita! ¡Ay dame tu calor! Yo te juro por la virgen que si me quieres pronto te llevo al ecuador Amor sin esperanza ese es el mío Amor sin esperanza ese es el mío Palaya sea mi suerte con tu amor Amor sin esperanza ese es el mío Amor sin esperanza ese es el mío Amor sin esperanza ese es el mío Palaya sea mi suerte con tu amor ¿Dónde vives? ¿Dónde has sido? ¿Dónde fuiste a jugar con este amor? Me duele el corazón, no siento el alma Me matan los recuerdos que dejaste Tu retrato está colgado en el cuartito Donde yo noche tras noche te besé Amor sin esperanza, ese es el mío Malaya sea mi suerte con tu amor ¿Dónde vives? ¿Dónde has ido? ¿Dónde fuiste a jugar con este amor? Amor sin esperanza, ese es el mío Me duele el corazón con tal violencia, me duele que no puedo respirar. No sé qué pasará con este gran dolor, de noche no me deja descansar, pobre de mí. No sé qué pasará con este gran dolor, de noche no me deja descansar. ¿Dónde están mis amigos? No los veo. ¿Dónde están mis hermanos? No los hallo. Solito he de sufrir, solito he de llorar, solito yo me tengo que acabar. Pobre de mí, solito he de sufrir, solito he de llorar, solito yo me tengo que acabar. Delante de la Virgen, en mi arrodillo, le pido que no me hagas sufrir más. Pobre de mí, que me hagas sufrir, no hacerme padecer, si no hasta la razón voy a perder. Pobre de mí, que me hagas sufrir, no hacerme padecer, si no hasta la razón voy a perder. Pobre de mí, solito he de sufrir, solito he de llorar, solito yo me tengo que acabar. Pobre de mí, solito he de llorar, solito yo me tengo que acabar. Eres el amor con que soñé, eres la ilusión que yo forjé. Y eres hoy mujer para mi vida, la prenda más querida, la más tierna ilusión. Toda es la ilusión que adiviné, toda es la ansiedad que imaginé. Y eres hoy mujer lo que más quiero, porque eres el lucero de mi atardecer. Pero no me preguntes la historia de mi vida, mi vida ha comenzado cuando llegaste tú. Porque antes en sus páginas hay tantos desengaños, mentiras y fracasos en cosas del amor. No me preguntes nunca cómo empecé a quererte. Y déjame amor mío, amarte solo a ti. Las cosas que he vivido son ya un sueño olvidado. Hoy quiero enamorado vivir solo por ti. Y déjame amor mío, amarte solo por ti. Pero no me preguntes la historia de mi vida, mi vida ha comenzado cuando llegaste tú. Porque antes en sus páginas hay tantos desengaños, mentiras y fracasos en cosas del amor. No me preguntes nunca cómo empecé a quererte. Y déjame amor mío, amarte solo a ti. Las cosas que he vivido son ya un sueño olvidado. Hoy quiero enamorado vivir solo por ti. No me mires más, que me haces daño. No me mires más, que me haces daño. No me interesa, ya tu cariño, tú eres mala hembra, no tienes alma. Tú no mereces que nadie te quiera. Cuando se quiere no se pide nada, cuando se ama solo basta el alma. Y tu mala hembra, cambiaste por plata, tu cuerpo y tu alma sin pensar en Dios. Por haber herido mi sentimiento, yo te condeno a mi desprecio. Cruel y traicionera, fuiste con mi amor, clavando una vaga en mi corazón. Qué odio más grande, me corren las venas por haber amado con tanta pasión. Por haber herido mi sentimiento, yo te condeno a mi desprecio. Cruel y traicionera, cruel y traicionera, fuiste con mi amor, clavando una vaga en mi corazón. Qué odio más grande, me corren las venas por haber amado con tanta pasión. Cruel y traicionera, fuiste con mi amor, clavando una vaga en mi corazón. No me mires más, no me mires más. No me mires más. Guadalajara, fuiste con mi amor, clavando una vaga en mi corazón. No sé a qué he venido, si ya todo ha terminado, piensas que cariño pido, pero te has equivocado. Dirás quizá que estoy loco, o que me falta un sentido, pero por besar tu boca, el corazón he perdido. Yo no vengo a que me quieras, ni a cantarte una canción. Solo vengo a reclamarte, que me des mi corazón, el corazón que una noche, muy confiado te entregué. La 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 que una noche muy confiado te entregué y sin ver que lo engañabas en tus manos lo dejé ya veo que me lo devuelves pero yo te lo di entero en pedazos no lo quiero te puedes quedar con él odiame por piedad yo te lo pido odiame sin medida ni clemencia odio quiero más que indiferencia porque el rencón quiere menos que el olvido odiame por piedad yo te lo pido odiame sin medida ni clemencia odio quiero más que indiferencia porque el rencón quiere menos que el olvido si tú me odias quedaré yo convencido de que me amas de mujer con insistencia pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido que vale más yo humilde y orgullosa o vale más tu débil hermosura piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura que vale más yo humilde y tu orgullosa o vale más tu débil hermosura piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura si tú me odias quedaré yo convencido de que me amas de mujer con insistencia pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido lo querido lo querido quien me odia lo querido y lo querido lo querido yo creo que tan solo se odia lo querido de pan. Está enfermo, muy enfermo, quiere, lo deje pasar. Me dice que él es mi padre y un beso me quiere dar. Madre, ¿por qué me dijiste que yo no tenía papá? Hijo mío, él es tu padre y siempre te lo negué, porque el día en que tú naciste con otra mujer se fue. Pero si tú no te opones y lo quieres perdonar, dale el beso que te pide, dile que puede pasar. Señor, yo no tengo padre, hace mucho que murió. Tome el pan que usted me pide y que lo perdone Dios. Y si vuelve a tener hambre, no se deje atormentar. Recuerde que en esta puerta tendrá un pedazo de pan. Música Yo no creo en nada, hasta dudo de ti Siento desconfianza, ya no creo ni en mí Mi mente se ofusca, ya no sé qué decir Enloquecen los celos que yo siento por ti Malditos sean los celos que venen a mi alma Maldita sea la duda que acabó mi ser La cruel incertidumbre de tu amor me mata Me estoy volviendo loco sin saber por qué Yo no sé por qué será Yo lo sé No pierdo la razón Lejos de ti Será porque hay en tu amor Alguna interrogación Dime, dime la verdad Y por favor Desengáñame, beso No quiero así Que yo prefiero un puñal A las dudas de tu amor Yo no sé por qué será Yo no sé Yo no pierdo la razón Yo no pierdo la razón Lejos de ti Será porque hay en tu amor Alguna interrogación Alguna interrogación Dime, dime la verdad Y por favor Desengáñame mejor No quiero así Que yo prefiero un puñal A las dudas de tu amor A las dudas de tu amor A las dudas de tu amor Porque tú eres así Que el alma entera te di Y te burlaste tranquilamente De mi pasión Si triunfa el bien sobre el mal Y la razón se impone al fin Sé que sufrirás Porque tú hiciste sufrir mi corazón Es una deuda que tienes que pagar Como se pagan las deudas del amor No voy a llorar Porque la vida es la escuela del dolor Donde se aprende también a soportar Las penas de una cruel desilusión De mi pasión Y la razón se tendrá Sé que sufrirás, porque tú hiciste sufrir mi corazón, es una deuda que tienes que pagar, como se pagan las deudas del amor. No, no voy a llorar, porque la vida es la escuela del dolor, donde se aprende también a soportar las penas de una cruel desilusión. Cada vez que te digo lo que pienso, tú siempre me respondes de este modo. Déjame, déjame, si mañana puede ser lo que tú quieras, pero así van pasando las semanas, pasando sin lograr lo que yo quiero. Yo no sé, para qué, para qué son esos plazos traicioneros, traicioneros, porque me condenan y me llenan de desesperación. Yo no sé, si me dices que mañana, porque otro me rompo tu corazón. Cada vez que te digo lo que pienso, no sabes cómo yo me desespero. Pero, si tu Dios es mi Dios, para qué son esos plazos traicioneros. Yo no sé, si me dices que mañana, porque otro me rompo tu corazón. Cada vez que te digo lo que pienso, no sabes cómo yo me desespero. Si tu Dios es mi Dios, para qué son esos plazos traicioneros. Cuando ya no me quieras, no me fijas cariño, no me tengas piedad. Ni compasión, ni temor, si me dicen tu olvido, no te culpo ni riñir. Ni te doy el disgusto de mirar mi dolor. Partiré canturreando mi poema más triste, cantaré a todo el mundo lo que tú me quisiste. Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas, detendré mi camino en un pueblo lejano y allí moriré. Sé que ya no me quieres, me lo han dicho tus ojos. Partiré por las rutas que no tienen final. Pagaré para siempre, partiré sin enojo. Y mis labios sin besos cantarán un madrigal. Partiré canturreando mi poema más triste, cantaré a todo el mundo lo que tú me quisiste. Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas, detendré mi camino en un pueblo lejano y allí moriré. Y allí moriré. Toda una vida. Me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida. Te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre. Te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la vivo por ti. Te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la vivo por ti. Te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la vivo por ti. Te estaría cuidando, como cuido mi vida. Te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la vivo por ti. Te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la vivo por ti. Sin un amor, la vida no se llama vida. Sin un amor le falta fuerza al corazón Sin un amor el alma muere derrotada Desesperada en el dolor, sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación No me dejes de querer, te pido No te vayas a ganar mi olvido Sin un amor el alma muere derrotada Desesperada en el dolor, sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación No me dejes de querer, te pido No te vayas a ganar mi olvido Sin un amor el alma muere derrotada Desesperada en el dolor, sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación Afuera es noche y sube tanto Ven a mi lado me dijiste Son tus palabras como un manto Un manto grato de amistad Tu copa es esta y la llenaste Bebamos juntos viejo amigo Dijiste mientras levantabas Tu fina copa de champán La historia vuelve a repetirse Mi muñequita dulce y rubia El mismo amor, la misma lluvia El mismo, el mismo loco afán Te acuerdas hace justo un año Nos separamos sin un santo Ninguna escena, ningún daño Simplemente fue un adiós inteligente de los dos Después de un tiempo nuevamente Los dos brindamos por la vuelta Tu boca roja y oferente Reviene el fino bacará Después quizá mordiendo un llanto Quédate siempre me dijiste Afuera es noche y llueve tanto Y comenzaste a llorar Te acuerdas hace justo un año Nos separamos sin un santo Ninguna escena, ningún daño Simplemente fue un adiós inteligente de los dos ¿Por qué no han de saber Que te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo Si fundes tu alma Con el alma mía? No importa si después Me ven llorando un día Si acaso me preguntan Diré que te quiero Mucho todavía Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que esta vida Se aleja y nos deja Llorando Quimena No quiero arrepentirme No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida Teniéndote cerca De mí hasta que muera No quiero arrepentirme 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 Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que esta vida Se aleja y nos deja Llorando Quimena No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida Teniéndote cerca De mí hasta que muera